Esta noche, tema para bailar, para gozar, el exitazo de Linge Congas, regalado por el famoso de parte de Linge Bomper. ¡Qué bonitas zarpas! ¡Escúchala! ¡Viene con sabor! ¡Viene con ritmo! Las zarpas de Linge Bomper para los huesos de San Pablo Z, huesos 30, huesos 31. Oye, nunca hagamos tu forma de ser, porque eso te hace crecer, crecer. Nunca mire para atrás, siempre para triunfarás. Mr. Rubato Debe, Mr. Rubato Debe, Mr. Rubato Debe. El burracano Yuri Yoni Monche Rayo Primo Socho, caburilla la furia dental, de parte de Luguitos a la maldita Xecoteca, contigo. Para el huesos 31 y huesos 32, sabor, cumbia. El masqueroso. Me ha llegado el momento de bailar este exitazo, tema nuevo, disco estreno, para toda mi bandota de Tlaxcala que nos acompaña, escúchalo. Las zarpas. El Inge Bomper. Para el mamaso, muy mamaso, Lombardi. Sabor. Escúchala. Escúchala. El sabroso no pasa. Cumbia. Vámonos a la pistatura. Sabor. El sabor. ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia. ¿Qué sabor? Cumbia. ¿Qué sabor? Cumbia. Son el sonido del Inge Bomper. El sabor. Este tema es para sonideros activos que ven. Escúchala. Y témelos. Huesos. 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 ¿Qué, qué, qué? Buenos dos ayuntos papá, yo la cambio, sabor, cum, 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 ya Sabrás, esta noche, es que primos amigos hoy lo hicimos, prima cruz, así nos cruzimos Con el muy poderoso César, esa caralla tiguera, empate y cabiz, esa palata Para vivir la famosa panterita, el papá cerra Con el muy poderoso African, es que si nos abrazo papá Este baila para tuتupin, ya sé, ya sé como Pan, 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 pan Ciudadas sindiscitos logos, logos, pero bien logos, cung, 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 cum, cumb ya Ellos llegaron los chamanos locos, niños sin alma Amistad a la montaña como un santo collón El niño de Cholo Magallón Español no tace suyo chobar Para bodillas borrego Hoy sabes contigo Con tu amor Delegar a mi poderoso prima cruz Mi segundo suerte Se secó Con el santo como suerte Que lo saluda mi vieja Para mis hermanos de ver Sabor Cumbia, 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 cumbia Una de las familias poderosas Quipas un en seis Llegar a los patos mollos colectos Luego en años de 16 Pisa sin las naciones La infana es esa En la reina de Chendros Llegó este paro de Guamanta Que lo salude el famoso Viste el rubato Ya llegaron mis enganos a Mr. Magamuta El famoso chorro para pañuelos El cerro de los palos piqui Ese haragán y chichipanes El malandro para que ese niño Codigo de corazón Sabrá ser Ya llegó mi hermana que a mi gaspe Los chiqueros de cólera Con mi sartén contigo Este chico es junio Y eso por la noche Mucho amor, amor, amor Sabó Y también los ángeles de la muerte Que los saluden y viejas Sabroso Cumbia, 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 cumbia Onde te van a espesar la junta de eso Ese ojo siente que mi perro es mi bandota El risico poderoso de usted Sabó El risico poderoso Cumbia, 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 cumbia Que el abrigo moreno corazón te lleva Por tener muchos años de vida Y muchos seguidores de por vida Los latazos Tenés manos Venga ponchilado para esa palata y el estil Boludo, pollo, sin sartén, el burro con los yuriyomi Para el manche Ese rayo Firmas 8 Cabulilla Toda la furia y letal Desde el lujito hasta la manita de psicoteca Siempre con ti Sabrás He llegado a los chavos de la carranza El bicha El lucho poco chito membolano Ese más el babacarí Cantito con más o guanelo Sobal sardita Que los salude mi vieja Y a veces el saludo No chingues Enséñale el saludo a mi DJ Sobal guanelo Una que se en una, dos y todos nosotros decimos Tres, dos, uno Todos los papás se vengan Como nosotros no es mi guanelo Y como se hace la vida y mi madre Y siempre me el bonito Ese cuello es costo que es la Lexus Es el rapa y Marcelino Contigo Ya se va la cumbia papá Cumbia, 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 cumbia Corre, corre, bora, cabuela Pallesa y corre Aunque les duela Lo dice mi chamaco y parque El caprichi El pombo de lucho y se sentina y muelas A mi tenés el collito La mechuga El lo más famoso gusanito Ese cochinona y el estichimoki Chaparita, ramperita Ese cochinona y el chamaco al bote Contigo en el corazón Pon, 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 pon Ya se va la cumbia papá Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia que nunca muere Y desaparece y desaparece el chuterro de cota Con el famoso piqui El gualiga despertar que como El azteca Echala en el cristo El ojaboto, mato, poquitigre Y el tabicho Y el tapicho eren, dos chidos, dos chivos Para mí Para aquí Para poetry Sabo Pon, 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 pon rates Estic перекro входa Que en el oj согration Que en el pintura Y el pintura El panacito Socinita La recuperación del malta, sabor, y comprar el transporte a San Luis Mister Rubato, debe, Mister Rubato, debe, debe Es mi amor, con la familia, con la familia, con la familia La doble S, toda mi futuro de tal Que, 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 que sabor cumplió Que, 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 que Gracias por ver el video.